La dirección general del Instituto Politécnico Nacional y los representantes de la Asamblea General Politécnica, AGP, emitieron la convocatoria para seleccionar a los integrantes de la Comisión Organizadora del Congreso Nacional Politécnico, COCNP, de acuerdo a la convocatoria, publicada en un número especial de la Gaceta Politécnica. En la comisión habrá representantes de los alumnos, académicos y personal de apoyo de cada una de las escuelas de media superior o unidades de educación superior y los centros de investigación del Politécnico. Sociedad. Exigen salida del director del Politécnico. Los aspirantes deberán acreditar que ser parte de la comunidad Politécnica, ya sea como alumnos, académicos o personal de apoyo, no ser funcionario público ni ser parte de algún partido político. El registro de candidatura será del 1 al 5 de abril. La jornada electoral se llevará a cabo el 8, 9 y 13 de mayo de 2019, a través de los comités electorales de cada unidad académica, y los resultados se darán a conocer el publicará los resultados definitivos el 28 de mayo de 2019. Con esta firma de la convocatoria, se inicia la transformación del Instituto Politécnico Nacional, con un proceso incluyente, democrático y participativo, del cual toda la comunidad debe sentir orgullosa. Dijo Mario Alberto Rodríguez Casas, director general del IPN, hay que recordar que el Congreso Nacional Politécnico fue una de las demandas de la huelga de 2014, donde los alumnos de la AGP demandaron un espacio para replantear la organización del IPN con la participación de toda la comunidad, no solo de los directivos. Sociedad refrendan cuatro años más a Jaime. Bikes al frente de la ANU y E-Sociedad nombran a Fernández Asnach, director del Tecnológico Nacional.